...de la economía de amigos del país. Y hay poemas que luego he perdido, claro, porque yo tenía un niño, tenía 10 años recién cumplidos, ¿no? Y no conozco ninguno de aquellos textos, pero sí recuerdo la acogida que me dispensó aquella junta directiva y la oportunidad que me dio de leer poemas. Entonces, por cierto, el público me acompañó un compañero niño del colegio, que era Javier Hernando Mariscal. Ustedes lo conocen ahora como Javier Mariscal. Y estuvo aquel día allí acompañándome en la lectura. Han sido muy cálidas las palabras con que el presidente Luis me ha acogido aquí. Y yo de verdad no sabía hoy qué leer, porque he leído muchas veces en Valencia, he leído varias veces en esta sociedad, en esta asociación. Y por otra parte, claro, desde 1969, que publico mi primer libro hasta hoy, tengo ahora, no digo mucha obra, pero sí mucho texto, no sabía por dónde empezar. Entonces me ha parecido, pero veo que me he equivocado porque hay jóvenes, a la raíz de la poesía, algún poeta joven también que no se acompaña, por eso yo que me he equivocado. He pensado en hacer una lectura para la alta edad, es decir, en la que yo me encuentro, en la que yo me encuentro, y para eso nada mejor que la segunda parte de mi obra. Es decir, desde ahí nos trae. Es muy distinto a todo lo que tengo. Si hay tiempo al final, a lo mejor leo para los jóvenes algún poema de juventud, pero en principio leeré de la segunda parte de mi obra, que creo que así quedará más llevadero y más punitado. Voy a empezar leyendo de un libro, Himnos de Ríos, que se publicó en 1999, después de diez años sin publicar nada. No sin escribir, sino sin publicar. Es una cosa muy distinta. Pero hay veces en la vida en que un escritor no siente necesidad ninguna de publicar.